Bienvenidos amigos suscriptores de youtube aquí Darkslash con un nuevo video Esta vez vamos a ver las ofertas especiales de juegos para Xbox Entonces tenemos Resident Evil 2 No se en cuanto este porque yo la tengo Esta la Ultimate Bueno si te interesa pues es cuestión de que si estas esperando el descuento Vayas a la tienda y cheques si te conviene el precio La Ultimate Assassin's Creed Odyssey Los precios son en pesos mexicanos 449 pesos con 20 y algo de centavos Esta de todo desbloqueado de Resident 2 Ha de andar como en unos 50 pesos mexicanos más o menos Resident Evil 2 Deluxe Edition Yo la tengo y no me la marca Ya se los he comentado 464 pesos con 50 centavos Resident Evil 4 140 pesos mexicanos Son buenos juegos o sea cualquiera de estos que ahorita hemos visto El 4 en este fin Digo perdón el Odyssey En este fin de semana la verdad es que no lo No lo probé Lo instalé hasta que dice ahí que ya puedes jugarlo Y me metí a la tienda de Ubisoft Que es donde bajas el atuendo para eso Y ya Bueno no apareció el atuendo de eso Ya la verdad no lo jugué Entonces no sé que tan bien este Pero a este bueno Los Assassin's Creed son buenos por lo general Y Resident Evil 4 a pesar de que yo ya lo he jugado varias veces Pues no deja de ser un muy buen juego El 6 pues francamente nada más por cumplir con la saga No es así como que lo recomiendo demasiado La edición de 20 años de Tomb Raider Esa si es buena yo la tengo Entonces recomendada Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 394 pesos con 30 y algo de centavos No sé que tal esté Pero pues yo jugué este el anterior Y está bueno Está muy bueno Entonces este no sé Yo creo que habría que checar algunos videos o algo Pero yo digo que ha de estar bueno Tiff lo regalaron Life's Strange recomendado Recomendado el Resident 5 Los Sims lo jugué muy poco Pero bueno es un juego de PC Y varios lo han jugado aquí en consola Creo que es un buen juego La única crítica sería que pues tiene muchos DLCs Que te venden por separado Y es algo de dinero que tienes que invertirle Pero bueno los Sims Resident Evil 1 Remake es muy bueno También recomendado Otra vez de edición del Odyssey Murder Suspect lo regalaron Tomb Raider Definitive Edition Yo lo tengo pero no le he podido jugar Ha de estar bien Yo creo que está bueno también Resident 7 Biohazard Yo no lo recomiendo Les digo para mí que Aunque si hay juegos de Resident En tercera persona Perdón en primera persona en este caso Yo los prefiero de tercera persona Entonces pues yo paso de este juego Está bien calificado Entonces igual por ahí se pueden guiar Pero yo considero Resident hasta el 6 Y el 6 ya lo considero medio malo Sleeping Dogs Definitive Edition Lo regalaron El Zero muy bueno Yo lo tengo Lo recomiendo Es el Remake Tiff igual Just Cost 3 Los Revelation 1 y 2 en paquete 287 pesos con 60 y algo de centavos Esos francamente no los he probado No sé si son buenos o no Me imagino que sí Pero no los he probado The Ux X Mankind Divided 85 pesos con 65 centavos Es episodios de Final Fantasy XV Ardyn Otra vez Shadow of the Tomb Raider Just Cost 3 edición 30 o XXL Porque luego hay disparidad con Con eso de los números Si son números romanos O son este Letras y así Kingdom Hearts 3 No se encuentra este Porque como está con paz No te ponen ahí el precio Final Fantasy 7 En 164 pesos con 50 centavos Resident Evil 7 Gold Edition Tiff El 8 Remaster 227 pesos con 40 centavos El 9 199 con 50 centavos La Royal Edition Bueno no te ponen precio Porque está incluido con el pass La Deluxe de Life's Strange Yo recomiendo La Life's Strange Before the Storm Esta es la de lujo Entonces si eres fan de esta saga Que es muy buena Tiene un capítulo extra Que igual yo no lo he podido jugar Pero lo chequeé en internet Y parece que si vale la pena Son muy recomendables Los Life's Strange Los Sims Smite Este es un paquete de gemas Tiff 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 Son DLCs Life's Strange Esta es la Temporada completa Edición completa De Just Cost 4 The X Mankind Divided La edición digital Este A mi me gusta mucho Cada quien Hay quien de plano No le gustan los Final Fantasy Yo ahorita estoy jugando el 10 Apenas lo empecé Entonces recomendadísimo Si te gusta La 10 10.2 HD Collection Monster Hunter No trae precio Porque está incluido con pass Igual DLC de Deux X Just Cost 4 Reloaded No sé si es una edición Me imagino que sí El X X32 No lo he probado Pero tomando en cuenta Que los otros dos Son muy buenos Igual ha de estar bueno Temporada Completa DLC de los Sims Rise of the Tomb Raider Despertar de la fría Oscuridad Es parte del Paquete de 20 años De celebración Final Fantasy Type 0 HD DLC de Just Cost Vida isleña De los Sims Este igual De Rise of the Tomb Raider Muy bueno el juego La verdad No lo he terminado todavía Pero me falta muy poquito Y si se me acabó gustando DLC de Sims Final Fantasy 12 The Zodiac Age 548 pesos Con 50 y algo de centavos Lara Croft y el Templo de Osiris 78 pesos Con 45 centavos DLC de Sims 4 Life's Strange Este es un paquete de Episodio Bonus El que les digo Y Mixtape Mode Cinta de Creo que es de música O algo así Que puedes ahí Variar 55 pesos Con 50 centavos Igual este es de Tomb Raider Red Dead Pero no es el Que ahora les he comentado El Red Dead Y te compras este En vez del Red Dead Del Redemption O algo así Muy mal calificado No sé si porque sea mal O porque Es una sola calificación La que tiene Una estrella Pero bueno Habría que darle una oportunidad A veces son joyas Que están ahí ocultas Los Sims 4 Rumbo a la Fama DLC igual de Sims Black The Fall Sims Sims Deluxe Edition The Resident Evil 2 Revelation 338 pesos Resident Evil Revelation El 1 No me pone precio Porque está en paz Los Sims 4 DLC Royal Pack De Final Fantasy XV Igual DLC de Just Cost Lara Croft Y el Templo de Siris Pase de temporada Thunder Pau 71 con 20 DLC 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 The Division 2 Warlords of the New York No sé si es DLC O es una edición 736 pesos Con 30 y algo de centavos DLC 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 Respectivo Obviamente no son del mismo juego Pero bueno Para saltarlos Que son DLCs Este es The Ultimate Edition De Division 2 1124 pesos Con algunos centavos Lara Croft Y el Templo de Osiris Lo regalaron Pase de expansión DLC DLC Todos estos son DLCs Super Destronaut Lands Wars 71 con 20 DLC 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 Este de hecho No sé en cuanto a este Pero este económico Si tienes la edición The Rise of the Tomb Raider Compras este Y ya tienes todos los DLCs De la edición Del 20 aniversario Episodios De Pase de temporada Del 15 DLC 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 Este Fire Effect Sedna Oh My God Heads DLC Este que apenas regalaron Shantai Half Genie Hero Deus Ex Max Kind Divided System Rift No sé si sea DLC Forgotten End DLC DLC Episodio 1 The Life is Train 2 World of Final Fantasy Maxima 597 con 50 Y algo Smite Paquete de Dioses DLC De Deus Ex DLC Deadbeat Heroes DLC Del Just Cause Perdón Este si es Paquete de No si es paquete También del Just Cause Pero del 3 Del 3 Del 3 Oniken Unstoppable Más Odalu Collection No sé Smite Este es edición Digital de Lujo Episodio de Guinness De Final Fantasy 15 Paquete de Del episodio 2 al 5 De Life is Strange 2 DLC 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 Respectivamente De cada juego Element Space Element Body Genius No sé cómo se pronuncia Lost Artifact Soulstone DLC Outbreak Lost Hope Apocalypse The Tree of the Acknowledge of Good And Evil Romance in Saga 3 Final Fantasy Pocket Edition Outbreak The Nightmare Chronicles Optaedron Outbreak The New Nightmare Romance in Saga 2 Escapist Super Max Edition Super Dungeon Bros Estos son DLCs de Naracroft MXGP2 Ice Zombie Y Ginger Beyond the Crystals Y vamos a ver Las de Gold Estas son Ofertas especiales De Xbox Y las de Gold Deben de estar aquí En el Gold Aquí no Creo que si son Diferentes Yo hasta donde las vi Está Ahorra de 50.75 Con los exclusivos Está Puyo Puyo Champions Queen's Quest 4 Sacred Truth Sacred Truth Ajá The Escapist Super Max Edition NBA 2020 Assassin's Creed Odyssey 298.70 Y algo Devil May Cry 5 373.50 Con orbes rojos Kerbal Space Program 209.25 Demons With Shotgun 137.40 Borden Land 3 Pase de temporada Borderlands 2 La Comandante Lilith Y The Fight La Pelea por el Santuario Blasphemus 263.40 As Divine Kamura 188.30 Ascendance First Horizon 63 pesos A Plague Tale Innocence Innocence No me parece el precio Devil May Cry 5 El 5 Deluxe 464.50 Definitiva Del Devil May Cry 180.51 Pesos Double Cross Grand Theft Auto 5 No sé en cuánto Este Pero está solita La edición No trae tarjeta Tiburón Ni nada Entonces Si buscan El puro juego Es buena opción Va a estar Económica Relativamente Más que una Que traiga Una tarjeta Tiburón Ballena O Tiburón X No sé Qué tantos Tiburones Meten ahí Tiburón Blanco Y demás Grit Fall Goods And Glory Seeking City Necronomicon Edition The Seeking City Rugby 2020 Digo pues Ahí para Todos los Gustos Incluso yo A veces veo Unos de pesca Que no Es mi tipo O de golf Son Juegos que a lo mejor No les doy un vistazo Pero pues Cada quien Outbreak Ultimate Apocalypse Lonely Mountains Downhill Indie Darling Bundle Volumen 4 Hover Vampyr Vaporum Y World War Z Y pues ya sabes Suscríbete y vota positivo Nos vemos en línea Y activa las notificaciones